buenas chavales en el vídeo de hoy vamos a ver cómo convertir scripts que tienen extensión punto país a ficheros punto ex en este caso yo tengo aquí un pequeño script que me he preparado que simplemente se ejecuta como se ejecutaría cualquier otro script de python y básicamente pues bueno se nos abre esta ventanita de aquí no que pone aplicación de ejemplo suscríbete para seguir aprendiendo y yo quiero convertir esto que tenemos que tener instalado python y ejecutarlo desde un terminal o bien desde un id para que se abra lo vamos a convertir a un fichero ejecutable como sería pues vamos a abrir un terminal y vamos a utilizar la librería país instale que si no la tenemos instalada tenemos que instalarla como con pit instar para instalar con este comando simple conseguimos instalarla yo en mi caso ya la tengo instalada así que vamos a seguir que tenemos que hacer simplemente vamos a escribir para instalar y ahora vamos a poner menos menos clean para que borre todos los archivos de compilación menos menos one file para que se compile en un solo fichero y menos menos windows ed con este comando lo que vamos a evitar que se abra un terminal cuando ejecutemos el fichero y ahora lo que tenemos que hacer es poner el nombre de nuestro script que en mi caso se llama script ejemplo.py simplemente hacemos intro tenemos que esperar unos segunditos que se compile seguimos esperando vale parece que ya ha terminado ahora vamos a abrir esta carpeta de aquí que yo la tengo por aquí y básicamente se nos ha creado una carpeta que se llama dist donde en su interior tenemos el nombre del fichero punto exe si hacemos doble clic vemos que ya se abre nuestro script de forma automática sin tener que tener país instalado esta es la gran ventaja que tiene compilar estos ficheros estos scripts de python este ejecutable me lo puedo llevar a cualquier ordenador y funcionaría sin que tengamos que tener instalado python previamente en mi caso tengo un windows con arquitectura 64 bits solamente funcionaría para otros windows de 64 bits pero si lo compilas en 32 bits funciona para todos los windows así que yo creo que es bastante útil vídeo rápido sencillo y si te ha parecido interesante déjate un like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo a ver si te ha parecido